Hola a todos, en este vídeo voy a daros unas cuantas ideas sobre el mantenimiento básico de la lavadora cosas que tenéis en el manual de usuario de la máquina pero que muchas veces nos olvidamos de leer y casi parece más que si lo vemos en un vídeo es más importante que no leernos el manual son cosillas o consejos que a mí durante los años me han funcionado bien, me han sido útiles por lo tanto espero que también os sea útil a vosotros yo cuando compro un electrodoméstico, en este caso la lavadora, lo que he hecho es colocarle el número la numeración del modelo de la máquina en el lateral con esto lo que favoreces es que si tienes que buscar por internet documentación sobre la máquina averías o cualquier tipo de información o el manual lo tienes mucho más cómodo aquí que no tener que andar buscando el manual perdido en un cajón o mirando la pegatina en la parte posterior que lleva la máquina la otra cosa que hago es colocarle la fecha de instalación para saber cuándo me acaba la garantía cómo está manteniéndose en el tiempo la máquina si está en buen estado, cuánto tiempo tiene el segundo consejo cada vez que acabemos de lavar con la máquina si no la vamos a utilizar hasta el día siguiente dejad abierta la puerta para que se seque toda la parte interior la parte de la goma, toda esta parte de aquí y el otro consejo es que el cajetín también lo dejemos extraído para que toda la parte interior del cajetín se seque si estas dos cosas no las hacemos, más o menos habitualmente lo que favorecemos es que se genere moho que se genere una especie de hongos oscuros en la parte del cajetín que con el tiempo lo que llegan a hacer es generar malos olores y nos oscurecen nos llenan de suciedad toda la parte interior el siguiente consejo es que todos los restos de jabón los eliminéis de la puerta y del cajetín que más o menos habitualmente los vayáis limpiando si no lo hacéis lo que pasará es que los restos de jabón que quedan en el lateral se acaban reteniendo en la parte izquierda de la máquina y empezará a oxidarse todo el frontal principalmente este lateral el siguiente consejo es que le hagáis el rebaje al cajón del detergente el rebaje en este lateral para que no roce con el lateral de la máquina y quede embalsado los restos de jabón oxidándola esto ya os lo he comentado en vídeos anteriores el siguiente consejo dejadme la puerta abierta el siguiente consejo es que cada cierto tiempo más o menos cada 3-5 meses aproximadamente saquéis el filtro del frontal de la máquina el que tenemos en la parte delantera inferior colocamos una bandeja en el suelo colocamos unos trapos giramos las dos vueltas que lleva el filtro lo sacamos y limpiamos todo el interior del mismo siempre se suelen quedar botones, monedas, porquerías restos de papel cosas que llevamos en los bolsillos y acaban quedando por ahí otro consejo es que cada cierto tiempo miremos en la parte de la goma que no esté la misma atascada por lo tanto, embalse agua y con el tiempo lo que hace es que toda esta parte se nos acaba quedando enmohecida se nos acaba quedando oscura en otros vídeos también os he dado el consejo que si se oscurice toda esta parte cada cierto tiempo podemos echarle unas gotas podemos echarle un poco de agua oxigenada para que mate a todos los hongos que favorecen el ennegrecimiento el oscurecimiento de la goma de la máquina y ya por último otra cosilla que a mí también me ha resultado útil es que por ejemplo los códigos de error de la máquina que vienen en el manual los tengáis a mano yo lo que he hecho es una fotocopia plastificarla colocarla en el lateral del mueble y así cada vez que tiene un fallo la máquina algún fallo leve algún error alguna cosa pues es mucho más fácil ir a consultar aquí en la parte superior que tener que andar buscando el manual que lo he dicho siempre lo tenemos metido en un cajón y ya por último otro consejo que también os he dado en algunos de los vídeos es que para favorecer que el tambor de la máquina funcione más desahogadamente funcione más sin problemas funcione sin estar completamente pegada a la goma del frontal es que el lugar de estabilizar la máquina completamente en lugar de ponerla totalmente a nivel ya sea de lateral como de frontal el consejo es que estabilicéis la máquina ligeramente elevada de la parte delantera elevando ligeramente la máquina de la parte delantera lo que conseguimos es que el tambor tiende a caer hacia la parte posterior por lo tanto sufre menos la parte de los cojinetes el tambor no roza con la goma y no desgasta la goma ya digo es un consejo que lo llevo aplicando ya desde hace bastante tiempo y la verdad es que los tambores de la lavadora o la lavadora en general tiende a durar bastante más que no si estabilizamos completamente la máquina lo he dicho ligeramente elevada de la parte delantera espero que estos consejos os sirvan de ayuda un saludo para todos